Plano a Plano, una mirada al cine en Cuba. 1979 marca un hito en la historia del cine de animación en nuestro país. En ese año, Juan Padrón realiza el primer largometraje animado de Elpidio Valdés. Este filme resultó ganador del premio coral en la categoría de animación en el primer festival del nuevo cine latinoamericano.